estoy empezando a hacer uno de mis booking list que es remar es un deporte muy extremo miren hasta estoy ya teniendo espalda no he llegado lejos en el bote porque que tengo realmente yo tengo miedo y entonces lo voy a tirar mañana porque no estoy preparado pero me estoy preparando mentalmente mañana mañana